Es mejor que sigas con tu vida Y no me digas más nada Porque mi alma ya está cansada De seguir apostando a que me quieras Es mejor que yo saque mis cuentas Que son historias plasmadas Que tal vez todo me lo inventara Y creía serias mi compañera Es que ya yo estoy fatigado De seguir siendo tu rincóncito ya El cual tú te descargas acabará Cuando otro maltrata tus sentimientos Es que ya yo no me aguanto De seguir siendo el tontito enamorado Aspirando a que tú al otro hayas dejado Y por costumbre lo sigues viendo Y así quieres que yo Siga siendo el tontito Que retaca cada rato Toda excitante pasión Y así quieres que yo Siga siendo el villano Que enseña tus instintos Lo excitante del amor Y mi alma no aguanta más Y mi alma no aguanta más No espera más Lo mejor es terminar No aguanta más Es que ya yo estoy fatigado De seguir siendo tu rincóncito ya Y el cual tú te descargas acabará Cuando otro maltrata tus sentimientos Ay, 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 corazón Willy Galán Y Laura Gómez En Bogotá Me enamoré al parecer De quien no podía Lo que tenía Lo que tenía por romance Y placer Ahora me domina la vida Pero ella me vuelve Sus mentiras Me convierte en idiota Vive diciendo Que ya lo termina Ya me aburrió esa historia Es que ya yo estoy fatigado De seguir siendo tu rincóncito ya El cual tú te descargas El cual tú te descargas a cada rato Cuando otro maltrata tus sentimientos Es que ya yo no me aguanto De seguir siendo el tontito enamorado Aspirando a que tú al otro hayas dejado Y por costumbre lo sigues viendo Y así quieres que yo siga siendo el tontito Que retaca cada rato Toda excitante pasión Y así quieres que yo siga siendo el villano Que enseñar Que enseñar tus instintos Lo excitante del amor Y mi alma no aguanta más No espera más Lo mejor es terminar No aguanta más No aguanta más Es que ya yo estoy fatigado De seguir siendo tu rincóncito ya El cual tú te descargas a cada rato Cuando otro maltrata tus sentimientos Es que ya yo no me aguanto De seguir siendo el tontito enamorado Aspirando a que tú al otro hayas dejado Y por costumbre lo sigues viendo Es que ya yo estoy fatigado De seguir siendo tu rincóncito ya El cual tú te descargas a cada rato Cuando otro maltrata tus sentimientos